Hola, bienvenido a esta serie de cursos de Data Center Designer, el Cloud de Arsys. Estás en el tercer curso de la serie, el que está dedicado a temas de networking, de redes. Hoy vamos a hablar del balanceador clásico. ¡Empezamos! Antes que nada, déjame que te muestre una cosa. Observa, realizo una petición HTTP a esta dirección y me responde un servidor NGINES. Realizo exactamente la misma petición y ahora observa que la respuesta es distinta. En función de cómo voy realizando peticiones, pues me va respondiendo un servidor u otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La verdad es que tengo dos servidores instalados detrás de un balanceador de carga. Vamos a verlo en Data Center Designer. Esta es la definición del centro de datos virtual. Empezamos a ver qué es lo que tenemos. Por un lado, tenemos un servidor web. En este caso, se trata de un Cloud Keyup. Y además tenemos otro servidor web, que se trata de un servidor de CD. Aquí, lo importante es entender que ambos servidores tienen instalados el mismo software. Concretamente, un servidor NGINES configurado de forma distinta para que me responda distintamente. Así, por ejemplo, voy a conectarme un momentito al servidor 1 y vas a ver que si realizo al servidor 1 una petición HTTP contra sí mismo, lo que me devuelve es todo este documento que pone básicamente Welcome to NGINES. Bien, ahora voy a conectarme al servidor 2 y voy a realizar exactamente la misma operación. Un curl a localhost y vas a ver que me responde simplemente el servidor 2. Es decir, ambos servidores lo que tienen es, en este caso, un NGINES instalado y configurado de forma distinta para que responda o bien con un mensaje o bien con otro mensaje en función del servidor que sea. Ahora viene lo interesante. Lo primero es que si miras su pestaña Networking, ambos servidores, tanto Web Server 1 como Web Server 2, vas a ver que van a tener la misma IP pública. Concretamente, esta 85.215.213, que si recuerdas es la IP que he utilizado cuando he accedido a ellos desde mi máquina. Vamos a verificarlo. Observa cómo se trata de la IP 85.215.213. Esta es la IP pública del servidor 1, pero ahora voy a seleccionar el servidor 2 y vas a ver que es también la IP pública del servidor 2. Se trata de la misma IP pública. ¿Cómo es posible que dos ordenadores terminen teniendo la misma IP pública? Pues esto es porque están detrás de un balanceador de carga. La IP pública, aquí, Data Center Designer, nos la muestra como si fuese la IP pública de estas dos máquinas. Pero no lo es. Esta IP pública pertenece al balanceador de carga. Y lo podemos verificar pulsando en el balanceador de carga y Data Center Designer nos muestra la misma IP. El balanceador de carga clásico es un servicio muy muy sencillito. Básicamente, cuando lo arrastras a Data Center Designer, tiene dos interfaces de red. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. El interfaz de red que se conecta a la parte superior es el que recibe las peticiones entrantes y las distribuye en cualquiera de las máquinas que estén conectadas al interfaz de red que tiene en la parte inferior. En este caso, puedes observar que en este centro de datos virtual, la interfaz de red de la parte superior está conectada a Internet. Con lo cual, este balanceador de carga obtiene una IP pública y puede recibir peticiones de Internet. Y cuando reciba una petición de Internet, la va a redirigir a uno de estos dos servidores, utilizando el mecanismo de RoundRoll. De hecho, si selecciono el balanceador de carga que tenemos conectado, y me voy a la pestaña Balance Nix, me dice cuáles son las tarjetas de red que va a balancear. Eso significa que cuando le llegue una petición a través del interfaz de red superior, esa petición será redirigida a uno de los interfaces de red que cuelgan en la parte inferior. Entonces, es muy sencillo utilizar el balanceador de carga clásico. Lo arrastras a la superficie de trabajo de DCD y conectas en la parte superior todas aquellas máquinas que van a poder hacer peticiones al balanceador de carga y conectas a la parte inferior todas aquellas máquinas a las cuales el balanceador de carga debe distribuir una petición. El balanceador de carga clásico es extremadamente simple y lo único que hace es redirigir esa misma petición utilizando el mismo protocolo y el mismo puerto que la petición original a cualquiera de los servidores que estén conectados en su parte inferior. Pero esto, precisamente, lo que nos permite es balancear la carga que reciben nuestros servidores. Si en algún momento tengo demasiados clientes y mi servidor web no puede atenderlos, puedo crear otro servidor web, puedo utilizarlo con la misma imagen, es decir, podría tener un snapshot del disco del primer servidor web y utilizar este snapshot para crear el disco del segundo servidor y podría conectar el segundo servidor a un balanceador de carga. Y entonces, automáticamente, ambos servidores web se van a repartir la carga. Este es, pues, una de las posibilidades de escalado que tenemos en el cloud de forma sencilla. Cuando la carga es muy elevada, podemos escalar horizontalmente. Llamamos escalar horizontalmente al proceso de crear más servidores y que entre ellos se repartan la carga. Y un balanceador de carga es imprescindible en estos escenarios. Este servicio, el balanceador de carga clásico, es el más sencillo de los tres balanceadores de carga que nos ofrece Data Center Designer. Ahora, en posteriores vídeos, vamos a ver los dos servicios balanceadores de carga más avanzados, como son el Network Load Balancer y el Application Load Balancer.